Tengo tus números, pero me duele pensarte Ya van mil veces, te escucho y no puedo hablarte Otra noche triste ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? No, encima siete menos cuarto Precio de la fama No podes, él me va a puter a mí Voy a bajar la luz un poco Hay setenta muchachos Bueno, ahora hay cinco minutos, nos vemos Me voy a cambiar La cara que dejo, ¿sabes? Bueno, vamos Chuf, chuf, chuf Buen día Ya llegaron Bueno, ¿cómo les va? Este es mi cuarto Fue muy temprano Tengo mucho sueño Paso a contarles mi cuarto Así no se aburren un poco Mientras yo puedo Lograr despertarme un poquito más Todas mis fotos De todos mis familiares De mis hermanos Cuando estuve con Diego Torres Con el Claudio Torres Mis amigas Cuando estuve con Toñeti Mi perro El orgullo nacional Que ahí tienen todos los cuadros Y las camisetas firmadas Como todos Y Chicago, el barrio Los mataderos ¿Se me va, por favor? Chau, 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 chau Que no se cambian No quiero que me veas Chau Chau